Aguililla, Michoacán Compá Ramón, muchacho muy conocido La sierra me da de todo, sonriendo así lo decía Le gustó sembrar la mota, trabajando en lo que salía Por andar en esos cales, casi la vida perdía Había un reten en Chapula, sin señal de celulares Y como no se detuvo, dispararon los oficiales Los paquetes detuvieron, las balas de los militares Cuando llega la de malas, hay que saber aguantar Y Ramón Villa, señor, al norte le quiso calar Tuvo un fracaso en Chihuahua, y a la cárcel fue a parar Son varios años perdidos, que él nunca podrá olvidar Cuando una puerta se cierra, otras se pueden abrir Se regresó pa' su tierra, la suerte comenzó a reírle Nació en el varaloso, que en Aguililla creció Y se juntó con Paloma, linda mujer para vivir Ahora se encuentra mejor, pues logró sobresalir Tiene muy buenos amigos, entre ellos me cuento yo Respeta mucho a la gente, por eso es que él creció Puro pa' delante raza, el corrido terminó ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video